Con una muestra de música, gastronomía y artesanía, las comunidades indígenas de la provincia de Osorno conmemoraron este jueves 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. El nombre de lengua materna se le da a la lengua que las personas aprendemos desde la infancia y que, por lo general, es también hablada por nuestros padres y abuelos, en este sentido, que cobra su relevancia cultural. La manera en que nos comunicamos determina, entre otras cosas, las relaciones que establecemos con el mundo que nos rodea, con los otros individuos y con nosotros mismos como sujetos de un acervo cultural y una historia personal. Así lo comentó la docente Catalina Panguina Mun, educadora tradicional. Hoy día es el Día Internacional de la Lengua Materna, entonces por eso estamos aquí en la plaza, haciendo un poco masivo esto porque los mapuches estamos petumuñeis, así que por eso estamos dando a conocer que sí existe nuestro idioma, que sí existimos los mapuches, tenemos nuestra cultura viva y nuestra lengua materna viva también. Ese es el motivo hoy día de nuestra actividad. Nancy Quintramán, educadora de la Escuela Básica de Quilén, en la comuna de San Pablo, explicó que durante la celebración se desarrollaron una serie de actividades para traer desde la ruralidad todas las tradiciones ancestrales del pueblo mapuche huilliche a la ciudad. Estamos aquí compartiendo igual, fortaleciendo nuestro sugun, huilliche, el che sugun, así que estamos con distintos stands, con urcantufes que van a ver luego, ayecan, que son los juegos, y muestras de artesanías que tenemos igual que todas, trabajamos con ñocha, tenemos allá tejidos a telar, la medicina mapuche, la huen, entonces todo eso hoy día se está fortaleciendo y mostrando también. En la celebración también estuvo presente la diputada mapuche huilliche Emilia Nullado, quien explicó que el Día Mundial de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en noviembre de 1999 y tiene como objetivo promover la diversidad lingüística y cultural, al igual que el multilingüismo. Hoy día por la UNESCO se ha declarado el Día Internacional de las Lenguas Maternas y por lo tanto también este año es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas y ha sido enriquecedor este trabajo que se ha articulado con las educadoras y educadores tradicionales en los cuales han tenido una activa participación de defender sus derechos laborales, de ser más visibles en los establecimientos educacionales, donde también se ha tenido no el compromiso de las direcciones educacionales ni tampoco de los sostenedores, sobre todo lo que ha sucedido con algunos sostenedores de colegios particulares subvencionados. Para Martín Andrade, encargado de Deporte de la Comuna, este es un mega evento que ha posicionado a nuestra comuna como una instancia importante para que los triatletas coloquen a prueba sus capacidades deportivas.